¿Qué pasaría si fuéramos escritores sin imaginación y nos robamos la trama de El Show de Truman? En donde un tipo no sabe que vive en un mundo falso, pero se encuentra con una mujer del mundo real que le despierta la inquietud de descubrir la verdad, ya que somos escritores mediocres y no queremos ser descubiertos porque hemos copiado, juntamos esa trama con Ready Player One, en donde una corporación dirigida por un idiota avaricioso quiere destruir un mundo donde miles de jugadores se entretienen. A esto le ponemos una pizca del clásico de culto de John Carpenter, Sobreviven, en donde un hombre se pone unos lentes y se da cuenta que el mundo en donde vive no es como pensaba. Y para terminar, lo llenamos todo con colores vibrantes y música pegajosa muy al estilo de Lego Movie. Seguramente, si juntamos todo eso, nos daría como resultado Free Guy tomando el control, la más reciente película de Disney. En donde un tipo que no sabe que vive en un videojuego conoce a una chica del mundo real que le abre los ojos, con unos lentes se da cuenta que el mundo en donde vive no es como pensaba y tendrá que luchar en contra de una corporación dirigida por un idiota avaricioso que quiere destruir el mundo en donde miles de jugadores se entretienen. Un collage más bonito que los que hace mi sobrina en la primaria. Y no les miento comunidad, de verdad quería que me gustara esta película. Todos los críticos de internet hablaban maravillas de ella. Y aunque hay que reconocer que no es una porquería, de hecho para el nivel de hoy esta película está por encima del promedio, como decimos en México, es palomera o dominguera. La película tiene un plot aburrido, es muy genérica, es predecible y no hay nada nuevo aquí. Es una copia descarada de mejores películas, un Frankenstein sin alma con pedazos de todos lados. Y si les soy honesto, eso me decepcionó. Y miren, entiendo que hay muchas personas que dicen que hoy en día no hay nada original, que no se puede ser innovador. Y aunque no estoy de acuerdo con ese punto, lo entiendo. Pero una cosa es inspirarte y otra es copiar descaradamente. Por poner un ejemplo, en The Truman Show vemos a Truman seguir una rutina una y otra vez. Esa misma idea de la rutina la vemos en Nobody o en la película animada Lego Movie. La misma idea la vemos de manera diferente, de manera única. Es la misma idea pero presentada de una manera que no se siente una copia. Pero Free Guy copia literalmente. El inicio es una copia de Lego Movie con cancioncita pegajosa y todo. ¿O qué tal el final, que se copia Truman Show? Nuestro héroe tiene que cruzar el agua, mientras que el creador de ese mundo le manda todo lo que tiene para impedírselo. Y esto se transmite a personas de todo el mundo que lo miran y que lo apoyan para que tenga éxito. Por cierto, esto en la película no tiene mucho sentido. Mientras que en Truman Show todas estas personas saben lo que está en juego y por eso apoyan a Truman. En Free Guy realmente estas personas no saben lo que está pasando. Solo los desconectan del juego y luego ven a un tipo correr por el agua. Mientras que en el show de Truman todo fue inteligente, reflexivo y creíble. Aquí, debido a los perezosos escritores y a los huecos del guión, se necesita una gran suspensión de la incredulidad. Y ya que estamos hablando de eso, no tiene mucho sentido que todo el mundo los pueda ver. Por ejemplo, estas personas pobres, que apenas y tienen una televisión muy vieja. Dudo mucho que estén conectados a internet, lo que significa que este evento se está transmitiendo en todas las teles. ¿Qué? O sea que, ¿hackearon el sistema de Televisa y de TV Azteca? Porque si hicieron eso, es un crimen. Los van a meter a la cárcel cuando termine la película. Así que la película copia y copia mal. Y no solo The Truman Show se roba de todos lados. Es un poco Jumanji, es un poco Ready Player One. Hay muchas similitudes con el piso 13. Y la idea de que una inteligencia artificial cobre conciencia y esté harta de ser abusada y eliminada, se lo robaron a Westworld. Y ahí, les juro que lo hacen de una manera mucho más interesante. Y fue precisamente esa falta de originalidad la que nunca me permitió conectar con la película. Por cierto, ¿no les parece raro, comunidad, que un año antes de empezar el 2000, se estrenaron Piso 13, Ciudad en tinieblas, Matrix y Truman Show? ¿Cuatro películas que hablan sobre que vivimos en una simulación? No lo sé, Rick. Me parece raro. Todo empieza con Guy, que despierta feliz todas las mañanas, se pone la misma ropa, saluda a su pez, pide un café, y se va a trabajar al banco con su mejor amigo, Cody. Un día, se topa con esta mujer y se enamora. La sigue, pero lo arrolla un tren. Al día siguiente, despierta como si nada hubiera pasado, y vuelve a su rutina diaria. Su amigo, Cody, le dice que los de su clase no pueden juntarse con los que tienen lentes de sol, así que Guy decide asesinar a una persona y robarle los lentes. ¿Qué? ¿Nuestro héroe acaba de robar y eliminar a una persona? ¡Vaya mensaje de Disney! Lo más extraño es que en el tráiler aparece una escena donde estos dos toman cerveza en la playa. Y en ese mismo tráiler, Guy le dice a alguien más que si así se sienten las drogas recreativas. O sea que Disney eliminó lo de la cerveza y el chiste de las drogas, pero dejó lo del asesinato y el robo. ¡Vaya, vaya! ¿Asesinato sí? ¿Cerveza? No. Resulta que Guy no es humano. Es un personaje en un videojuego, un programa, una inteligencia artificial. En ese mundo, las personas con gafas de sol son las personas del mundo real. Y el mundo donde vive Guy es un videojuego al estilo de Grand Theft Auto. En la primera media hora de la película, nada de esto lo explica. Así que, si no eres una persona familiarizada con los videojuegos, es muy posible que no entiendas lo que está pasando. Ahora, te gusten o no los videojuegos, nunca entenderás cómo es que funciona eso de los lentes. O sea, si las personas están en su casa jugando, pueden ver el videojuego como es porque no están viendo en una computadora. Así que, ¿qué tienen que ver los lentes del avatar? Esos lentes solo son un diseño del personaje. No tienen ninguna función real. Pero bueno, Guy ya con gafas vuelve a buscar a la chica de sus sueños, que le pide que suba su nivel para poder ayudarle a robar una información que necesita. Verán, resulta que en la vida real, esta chica es una programadora de videojuegos independientes. Ella y el puñetas de su amigo vendieron el videojuego a una corporación dirigida por Taika Waititi. Y ahora está buscando información para demostrar que su juego fue robado y es utilizado como base en Free City. ¿Qué? No, 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 no. En serio. ¿Qué? ¿Cómo que robado? Pues se lo pagaron, ¿no? Y supongo que hay un contrato donde dice Voy a usar tu videojuego como más me plazca, aquí tienes esta cantidad de dinero y cállate el hocico, ¿no? Pero eso no es lo peor. Agárrese. Resulta que esa información la tiene otro jugador en esta cueva. Y sí, lo adivinaron. ¿Qué? ¿Por qué una información como esa la tendría otro jugador? ¿Cómo la encontró? ¿Y por qué esta información estaría programada como un archivo físico encontrable? Y la pregunta más importante. ¿Por qué cuando esta chica se sienta en la moto, le dice a Guy que si lo que está sintiendo en sus nalgas es su pistola? Si ella es una jugadora. Una jugadora que está en su casa y no puede sentir nada. Y como decía Robert L. Ripley, aunque usted no lo crea, la cosa se pone peor conforme avanza la película. Nuestros protagonistas se dan un beso y el amigo puñetón le dice a nuestra heroína que eso es imposible, que no hay un botón para eso. Pero luego es nuestra protagonista la que besa a Guy para que él recuerde. ¿Pues qué no habían dicho que no hay botón para eso? ¿Quién escribió este guión? ¿Kuno Becker? ¿Taika Waititi? ¿En vez de apagar los servidores, los destruye? ¿Porque eso es una idea más efectiva que apagarlos? Hay fanservice, pero del malo, por ejemplo. Sale un sable de luz, pero no le corta los brazos ni le hace nada al mamado. Entonces, este no es un sable de luz. ¿Qué es esto? No lo sé, pero es un pinche fanservice de quinta. Y de la nada hay comentarios sobre el privilegio blanco, los jugadores tóxicos. La película se burla constantemente de los jugadores, poniéndolos como este Papanatas que vive con sus papás. Y nos dan el mensaje de que los juegos son demasiado violentos y hay que hacer juegos sin violencia y sexismo. Pero lo que me pareció más raro es que siendo esto un evento global, que se juega en todo el mundo, ¿por qué no vemos más que chavitos jugando y no profesionales? Como los profesionales que salen ahí, Jacksepticeye, Ninja o Pokimane. Bueno, ella no juega, ella se la pasa hablando en sus streams. Y además, no sé cómo pueden hablar de esto si YouTube los hubiera desmonetizado por derechos y les hubiera puesto un strike. Y si esto es un evento tan global que incluso en Japón se visten como los personajes, ¿cómo es que no vemos a streamers como Ibai, Auron Blade, Vegetta o el Rubius hablando de esto? Aún así, con todas estas cosas, la película es lo suficientemente entretenida para ser palomera y hacerte pasar un buen rato si conectas. En mi caso, no la amé, no la odié y es un meh. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo, qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto la película, con su calificación, se animen a hacerlo.